¿Os habéis preguntado alguna vez cómo se vería Clash of Clans en la vida real? ¿Te imaginas que en lugar de tener estos gráficos y esta vista así como la tenemos, pudiéramos ver la aldea en 3D? ¿Andar por ella? ¿Movernos por ella como si fuera un juego de los más nuevos actuales? Pues descárgate esta aplicación que te voy a dejar aquí. No, ojalá pudiera, ojalá pudiera, ojalá hubiese algo así. Pero sí que podemos hacernos un poco la idea gracias a estos vídeos que vamos a ver. Por cierto, os dejo el link de los canales de estos vídeos que vamos a ver aquí. Mirad qué guapo como se ve, esas plantitas, hay algo muy similar en el juego, no sé si exactamente igual, pero sí que tenemos cosas así muy similares. Y fijaros, ya no solo es que está guapito, en serio, os va a flipar mogollón porque yo lo he visto y estaba alucinando, me he enamorado de estos vídeos. Y mirad ahí la madera, cómo está tratada, cómo tiene los detalles, los árboles, esta es la hoguera del campamento, de las tropas, es lo que asemeja, y mirad ahí los edificios, mirad ahí, mirad eso, eso es Clash of Clans, los árboles, las montañas, todo ese decorado, es que está guapísimo. Cómo no solo está guapo, mirad ahí, la hacha de la valquiria, las espadas de los bárbaros, lo tiene todo, lo tiene todos estos vídeos, están muy, muy guapos, las piedras, es toda la aldea de Clash of Clans. Ahora nos está haciendo un poco presentación, ahora la veremos más al detalle. Mirad ahí, ayuntamiento nivel 1, real, cómo se vería, con unos gráficos escandalosos, y esa es la caseta del constructor, con los martillos arriba y todo, mirad la chimenea, todos los detalles que tiene, es que está precioso, está precioso. Y este es el primer vídeo de los tres que tenemos, mirad la caseta del constructor por dentro y todo, qué guapada los árboles, increíble. Cómo se ven los árboles, es que son 100% los de Clash of Clans, es como estar en tu aldea, pero viéndolo de una forma mucho más real, con unos gráficos increíbles. La verdad que, ostras, si imagináis el juego así, ya os lo digo en serio, decídmelo en comentarios también, mirad un cañón por ahí también había, mira, mira, mira el cañón, cañón nivel 1, el primer cañoncito, mira cómo se mueve, qué guapo, qué guapo, ahora falta que venga el duende a atacarnos como el inicio del juego. Ostras, está muy guapo, mirad lo que os decía, decídme por comentarios cómo jugaríais a esto, porque claro, verlo está muy guay, pero cómo sería jugar a esto, ostras, cómo se ve, estoy encantado, estoy enamorado. ¿Cómo sería jugar a esto? ¿Cómo sería jugar a esto? ¿Cómo te moverías? Sería un juego totalmente diferente, eso sí. Vamos a ver el segundo vídeo, ya que tenemos ya un ayuntamiento, no sé, sería 7 o nivel 8. Mirad, ahí el mortero, laboratorio, este le han puesto más cosas, las casetas de los constructores, los cañones, ahí el extractor de elixir rosa, torres de arquera también ahí, ostras, tan guapas las torres de arquera, las minas de oro, ahí vemos también saliendo, almacén de oro también se ve, mira ese mortero, el Tesla, cómo mola el Tesla, podría que se pudiese salir del suelo y todo. Ahí Castillo del Clan también, ayuntamiento, oye, está muy guapo, está muy guapo. Pues mira, este se asemeja también al anterior, el césped es diferente, no tiene, los árboles aquí son diferentes, no son tanto de clase, los otros eran mucho más de clase, todo hay que decirlo. Elixir, que no es rosa, es rojo, pero bueno, es una pasada, esto es una pasada, está muy, muy guapo ver esto. Mira, mira los almacenes, mira, 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 mira el ayuntamiento, qué guapo se ve, qué pasada, y los muros, wow, los muros, me encantaría poder jugar así. Y vamos a ver el más realista de todos, este es increíble como se ve, está en 4K este vídeo, en serio os lo digo, es una pasada, y da todas las chozas, todas las casetas, todo como se ve, wow, mira, por dentro incluso, esto es para verlo un poquito más lento, porque yo creo que está guapísimo, ahora os lo pondría más lento. Mirad, es que es increíble como se ve este vídeo, tiene las piedras del fondo, tiene muchos, muchos detalles, en muy pocos segundos lo que vemos, y por dentro las casetas, por dentro la mina, cómo se ilumina, es que la caseta del constructor por dentro, se puede ver un poco, los muros de piedra, que están ahí, los almacenes y todo repletos, está guapísimo, está guapísimo, imagínate ver así, la aldea tuya de Clash of Clans. Bueno, como os he dicho antes, tenéis link en la descripción de estos vídeos, si queréis ir a verlos, o dejarle un buen like al creador, y nos leemos por comentarios, porque quiero que me digáis, cómo sería atacar con estas aldeas, es decir, con 3D, cómo soltarías las tropas, cómo sería moverse ahí, qué tipo de juego sería, porque creo yo, que no podría ser, un juego como el que tenemos actualmente, sería algo totalmente diferente. Nos leemos por comentarios, nos vemos en el próximo vídeo, y os deseo a todos, mucha suerte en los ataques.